Un programa que ofrece... Estos jóvenes buscan una oportunidad para salir adelante, pese a la ola de violencia que afecta al país. Me ha ayudado en desenvolverme más en lo que es la sociedad. Por ejemplo, lo que les comenté de que iba a empezar a estudiar, fue gracias a ellos, porque ellos me dieron la oportunidad y me comentaron sobre las carreras que podía elegir, y me dieron más conocimientos. Necesitamos de estas instituciones que digan, aquí estamos nosotros, te apoyamos, confiamos en vos, y nos pueden salir adelante. Ellos son beneficiados con el proyecto Segunda Oportunidad, impulsado por Cáritas El Salvador. Trabajamos con jóvenes que están en situación de riesgo, jóvenes que ya no están estudiando, con nuestras intervenciones han vuelto a trabajar, jóvenes que se han ido de sus casas, que han tenido dificultades con su familia, ahora han regresado al seno de la familia. El programa se desarrolla desde mayo de 2015 en los municipios de Quezaltepeque, La Libertad, San Luis Talpa, en La Paz, y San Martín, en San Salvador. Actualmente estamos trabajando con 124 jóvenes, y hemos graduado a 103 jóvenes en el programa desde mayo del año pasado. Los jóvenes han participado con 400 horas de servicio a la comunidad en diversas actividades, y 52 jóvenes se han involucrado directamente en obras de participación, en mesas juveniles y ciudadanas de paz. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.